Buen día para todos, acá empezando un nuevo videito, se le vamos a dedicar a la gente del pescador a Gaby en especial y toda la gente del staff ahí de los viernes, no me quiero olvidar ningún nombre, así que vamos a decir a todos los muchachos que miran el pescador empezando un nuevo día, una nueva nota para todos ustedes, ¿con quién? con un amigo, les voy a presentar a un amigo que es la tercera vez que viene, Gerardo, ¿cómo andamos? Buen día, empezando una nueva jornada, como decíamos, venimos a buscar los grados acá con mi amigo, ¿cuántas veces viste ya? La tercera vez, ¿y cómo la pasamos? La pasamos en el tiempo, la verdad que el ambiente es un ambiente muy tranquilo, para desintensarse, para relajar, aprovechar el día, acá esperando... Bueno papá, vamos a mostrar un poquito, ¿con qué año estás pescando? porque mirá, la gente pregunta, ¿qué es lo que estamos...? ¿con qué pescamos? ¿con qué pescamos? mirá, están tiradas, pero la vamos a mostrar, estamos pescando, con un rincito, con un rebotor, ¿no? Con una cañita, con un mojo, de 15-30 libros, ahí está, y muchísimos filamentos de 50 libros, perfecto, perfecto, allá también tenemos una Shilumi, con un jurado tirado, acá tenemos una Fendi, con una Abu García, y allá tenemos una Berkeley, en Motion, también, con un rincito, ¿eh? mostramos un poquito lo que es la zona, empezando a la mañana, son las 8 y pico de la mañana, así que, amigo, tenemos la expectativa, estamos a pleno, como dijimos hoy, tranquilo, recién empezamos, sin ningún apuro, vamos a pescar todo el día, se escucha actividad de pescado, así que, papá, tomando los buenos mates, ¿eh? acá, normal es que tenemos un mate cada uno, bueno, querido, un saludo grande, para toda la gente de Buenos Aires, nos olvidamos decirte, vine acá, el muchacho es de Quilmes, le mandamos un saludo grande, de toda la gente de Buenos Aires, y todos mis clientes, y gran parte de Buenos Aires, que es la gente que viene para este lado, y siempre me hace el aguante, hay gente de Córdoba también, no nos vamos a olvidar, así que, señor, nos vemos para después, las próximas, y vamos a ver si podemos mostrar algún, un duradito, saltar, ¿eh? Un saludo grande, chau chau. ¿Eh? Vamos, papá, vamos, a ver, mostrame un toquecito, a ver, mostrame. Mostrame, viejito, a ver, ¿cómo va? Un saludo, un saludo, viejo, vamos, Gerardo, todavía, vamos, Gerardo, todavía, mirá que tronco, viejo, mirá que tronco, mostrame, 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 Gerardo, vamos, viejo, eso es lo que vinimos a buscar, eso es lo que vinimos a buscar, vamos, viejito. Bueno, bueno, Gerardo, ¿eh? Por fin se nos dio, ¿eh? Lo que tanto veníamos a buscar, dos jornadas buscando a Surubí, a la mañana bien temprano, nos levantamos a las 5 de la mañana. Todas las expectativas y contame, contame la experiencia, lo que fue, Gerardo, ¿eh? Bueno, la verdad, estoy muy nervioso, no lo puedo creer, la sensación, igualable, Nico, lo agradezco con el corazón, la verdad que lo buscamos, lo buscamos, le insististe. Y bueno, a las 12 del mediodía, una cosa a hacer, y acá está. Bueno, papá, mirá cómo está, tiene unas ganas de irse a Bárbara, lo vamos a meter un poquitito en el agua, ¿eh? Para que, para que tome oxígeno y... Y hacemos la devolución, ¿eh? Gerardo, bueno, gracias, papá, gracias, gracias por venir, te lo debía, veníamos a buscar los dorados, vamos a seguir buscando los dorados que tenemos hasta las 6 de la tarde, papá, ¿eh? Pero bueno, son sorpresas, sorpresas, como te digo, esto es lo que venimos a buscar hace tiempo, o no, Gerardo, ¿eh? Sí, papá. Un montón de veces te dije, vamos a ver si podemos sacar algún suru, no se nos estaba dando, pero apareció, papá, apareció con todo, ¿eh? Bueno, papá, dale, 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 vamos a seguir metiéndole, un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Nico. Terrible, terrible. Mucho abrazo. Gracias, gracias. Una heredilla constitución, ¿eh? Que acá están los suros. Gracias, papá, gracias, gracias. Paticio rubio dorado, seguro vas a sacar, pescador, soñador, paticio rubio dorado, seguro vas a sacar, si el sol está calentando, andate para el bañado, si querés sacar pacú, sé paciente y muy cañado, encarnale con un coco y silencio, solo esperás, que ese pacusito arisco, no se te puede escapar, pescador, soñador, que ese pacusito arisco, no se te puede escapar, que ese pacusito arisco, no se te puede escapar.